Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jairo González. El día de hoy quiero contarles un poco breve la historia que tuve, cómo llegué a la clínica Baja en la Pel. Yo llevé dos años buscando una solución a mi problema. Tuve un accidente, el cual me marcó el rostro. Bueno, busqué soluciones, encontré a la clínica Baja en la Pel. Encontré al doctor Félix, que me ha apoyado mucho en todo este largo tiempo, en este tratamiento, que no ha sido sencillo, ha sido bastante duro, pero siempre se logran los resultados al final. Como pueden ver en esta imagen, yo ya había pasado por unas cirugías plásticas para poder mejorar la situación de mi rostro, pero no me encontraba contento. No había algo que me dé la solución al 100%. Hasta el momento voy muy bien con el doctor Félix Baja. Voy dos sesiones. Debido a motivos de viaje que tuve, no pude seguir, pero como pueden ver, en dos sesiones he mejorado un montón mi aspecto de mi rostro. Realmente lo recomiendo 100% al doctor Félix Baja. Este tratamiento es duro, pero siempre se logra el resultado. Al principio van a ver que se pone de color rojo, de ahí una capa negra y de ahí regresa al tono de tu piel. Realmente recomiendo 100% este tratamiento y lo recomiendo 100% al doctor Félix Baja Pérez.